Sobre el calendario electoral en América Latina y el terreno político, podemos encontrarnos de aquí a un año con una mapa totalmente distinta de lo que estamos viendo hoy, entonces pensamos que era importante tener una discusión con los mejores especialistas, analistas de los países para que nos cuentan cómo ven el proceso electoral en su país y la situación política en general. Vamos a hablar, no podemos hablar de todas las elecciones, hay elecciones en Argentina, legislativas en octubre, el próximo mes, en Costa Rica también, pero sí vamos a hablar de la elección este año en Chile y también el año entrante en Colombia, en México, Brasil y en Venezuela quién sabe, pero en Venezuela creo que es importante también tener en cuenta, dicen que habrán elecciones este año regionales, no están definidos todavía, pero yo creo que es importante ver un poco los escenarios políticos más amplios en Venezuela que nos interesa a todos. Hay gran incertidumbre, yo creo que no puedo pensar en otro, me acuerdo de otro momento, un poco mirando a la región y panorama donde ha habido tanta incertidumbre en tantos países países que enfrentan opciones electorales en el año que viene. Vamos a analizar, conversar sobre qué posibilidades hay de resultados, si quieren hacer pronósticos, proyecciones, bienvenidos, pero no van a obligar a nadie para decir quién va a ser el próximo presidente en sus países, yo sé que no es fácil en este momento en ninguno de los países, pero sí es importante, creo yo, identificar cuáles son los temas y las tendencias en los países que ustedes consideren que van a definir la elección, que van a ser muy importantes factores, determinar quién es el próximo presidente y otros líderes del Congreso y tal. Puede ser que cada país tiene sus propias características muy distintas y no hay nada en común, pero creo que también es importante explorar hasta qué punto hay ciertas características comunes y compartidas en la región, si estamos viendo una tendencia más de fondo y más generalizada en la región. Y tal vez pensar, especular, si tal vez ese es un momento de una renovación política en varios países, obviamente hay mucho descontento con la status quo, con los partidos políticos tradicionales, están mirando otras opciones y tal vez esto debemos verlo como una oportunidad para renovar la política o más bien podemos esperar más fragmentación, desencanto, cinismo que estamos viendo. Esas son un poco las preguntas y voy a pedir a cada uno para que nos cuente su análisis, su visión de lo que está pasando en su país y también tratar de ponerlo un contexto más amplio también. Todos los analistas son de lujo y también son excelentes amigos y amigas también. Entonces, para mí es un enorme placer personal para tener el grupo de tan alto nivel y creo que hay mucho interés de lo que podría pasar. Si empezamos con, vamos a tomarlo en un poco la orden y quedamos al final para Venezuela, que es un caso un poco aparte, un poco distinto, pero si empezamos este año con la elección en Chile. Y estamos muy contentos, Marta Lagos, que es la fundadora, directora fundadora de Latino Barómetro, que todos usamos para nuestros análisis y estudios, ha sido una enorme herramienta en sumo para todos nosotros y ella tiene una visión regional y yo he pedido que también poner la elección de Chile en un contexto regional, pero también nos cuenta qué se puede esperar en Chile. Hay elecciones en noviembre, creo, y si hay segunda vuelta sería en diciembre. Hay mucho desencanto con la política según tus encuestas en Chile. Hay un factor generacional que se hablaba un poco en el último panel con Fukuyama y con Susan Glasser, la experiencia de los jóvenes es muy distinta con otra generación. Hemos visto al presidente Bachelet, luego Piñera, Bachelet regresó y ahora parece que hay grandes posibilidades que Piñera también vuelve. Entonces, un poco si tú no puedes dar tu mirada de qué se puede esperar, qué factores realmente son más relevantes en esta elección y qué se puede esperar de cambios con el nuevo gobierno en marzo del año que viene, que va a ser más o menos una incontinuidad, puede haber algunos cambios importantes. ¿Cómo lo ves la situación? Marta. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un gran gusto estar aquí y gracias por la invitación a participar en este interesantísimo conferencia anual donde hemos, por lo menos de mi parte, aprendido mucho. Vamos a Chile directamente. Yo diría que en América Latina y en Chile en particular, hay dos factores que determinan lo que está pasando hoy día en política. Una es lo que nos dice el Estudio Mundial de Valores, de que se produjo un proceso de aperamiento, el desarrollo económico, el crecimiento produjo lo que Inglisar llama la etapa del materialismo, donde se forman las clases medias, la gente se apera de bienes de consumo, incluso gente que llegó a decir que el ciudadano se había transformado en consumidor y era más consumidor que ciudadano. Ese es un fenómeno muy importante porque aleja al ciudadano de lo colectivo y si hay algo que se ha perdido en la región es el concepto de lo colectivo. La política ha perdido masa crítica en el demos, lo colectivo, reforzado por el individualismo que crea el poder económico, cada cual con sus tarjetas de crédito, las tarjetas de casas comerciales, el consumidor se siente empoderado y se aleja de la creencia de que el Estado sirve para algo. A eso se le agrega la corrupción. Bueno, en el caso chileno, dije, había dos factores y el otro es el factor de para qué sirve la democracia. En Chile comienza la democracia con un 90% de participación en un sistema obligatorio donde el 100% prácticamente estaba inscrito, es la revolución participatoria del año 88, que disminuye desde el año 88 al año octubre del 2016 en las elecciones municipales a 35% de la población que vota. La semana pasada salió una encuesta en Santiago que anticipó que en esta elección presidencial iba a votar solamente el 36% de los votantes, que son 5 millones de 14 millones de votantes. Esa es la democracia chilena. Ahí hemos llegado. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene Chile hoy día? Esa es la mayor debilidad que tiene. Es una crisis de representación brutal, donde hay 9 millones de chilenos que probablemente no van a ir a votar el 19 de noviembre. Entonces, ¿quiénes eligen a este señor presidente el próximo? Tenemos ocho candidatos, ¿no? Y tenemos este proceso de descomposición de la creencia de que el político es, yo lo llamo los ángeles y los demonios. Hay una demanda de purismo de parte de la sociedad, donde que ha forzado el desgranamiento del sistema de partidos, que comenzó con cinco partidos. Hoy día tenemos 23 movimientos que medimos. Este desgranamiento se empieza a producir a partir de la revolución de los estudiantes en el año 2011. Y termina hoy día, ¿no es cierto?, con la creación de dos izquierdas. La izquierda oficialista que está dentro del gobierno y la izquierda que se sale porque quieren ser ángeles y dejar a los demonios adentro del gobierno, ¿no? Se llama Frente Amplio, donde hay alrededor de 12 movimientos, son todos partidos nuevos, con líderes nuevos, que ya fueron enlodados por la prensa con algún escándalo. O sea, los están metiendo de vuelta a ser demonios. No queda nadie en ese sistema político, en esa competencia, que sea un ángel. Si no queda nadie que sea un ángel, es posible que vayan a votar solamente 5 millones de chilenos. Entonces, me parece que ese es el primer punto que uno debería tomar en cuenta cuando mira la elección en Chile. Otra cosa es la competencia electoral. Aquí estaba Engel en la mañana, hace poco rato, es uno de los propulsores de todas las leyes nuevas o anticorrupción que han habido, que han reformado el sistema político por primera vez en 27 años, con consecuencias perversas. Porque resulta que el único candidato que hoy día tiene financiamiento estatal entregado por el Banco del Estado de Chile es el millonario Sebastián Piñera. Los otros candidatos no tienen financiamiento. Hay un problema con la ley, hay unas discrepancias de artículos. Los otros resultados, ni los bancos privados ni el Banco del Estado le dan crédito con aval del Estado a los candidatos para hacer su campaña. Tenemos una disparidad de acceso al financiamiento electoral producto de la modificación de las leyes, o sea, la primera vez que se aplica. Tenemos un cambio en el sistema electoral, se acabó el binominalismo y empiezan a competir todos contra todos y queda clarísimo que no sabemos competir. Nos da susto competir, entonces competir es decirle al otro que es malo. Esa es la manera como estamos compitiendo. Bueno, y eso nos encuentra hoy día, ¿no es cierto?, en una elección que tiene estos ocho candidatos, donde hay cuatro candidatos, mucha gente dice tres y medio, con coaliciones que son una de derecha y todos los otros de izquierda. La izquierda va dividida en siete candidatos. Si uno toma la democracia cristiana como parte de la centroizquierda, va dividida al menos en seis candidatos y una democracia cristiana que se quiere ocupar en el centro político. El resultado de la distribución de los votos es que si uno suma a toda la izquierda es, por supuesto, mucho mayor que la derecha. Pero la derecha es la única que logra presentar una opción congruente, unida de los partidos de la derecha, como para recoger suficientes votos para ganar. Estamos hablando de una derecha que en la primera elección de Piñera sacó 3,5 millones de votos. Y que hoy día, con las predicciones existentes, estaría sacando 2,5 millones de votos. Es decir, la derecha pierde un millón de votos respecto de su propia votación de la vez anterior. O sea, de triunfo, es difícil hablar de triunfo. Que gana la elección, gana la elección. Incluso puede ganarla con primera vuelta. Puede que no exista la segunda vuelta. Si se siguen enlodando los candidatos de la izquierda, antes de ayer salió una, digamos, discrepancia sobre informes en el Congreso. Hoy día está el Congreso diciéndole a los fiscales que no pueden investigar los informes del Congreso. No, ergo, el Parlamento se sigue hundiendo a sí mismo. Va en un 10% de confianza. Los partidos políticos tienen un 7% de confianza. Estamos en un punto negativo de la evaluación de la gente hacia las instituciones que son las que funcionan en la política. Entonces, los partidos valen poco, y mencionaban ayer, bueno, cuando los partidos valen poco la gente vota por personas. Y cuando la gente vota por personas, los caudillos tienen opciones. ¿No es cierto? Y por lo tanto vamos a tener un Parlamento lleno de personas y no de representantes de partidos. ¿Y cómo se gobierna? Con un primer Parlamento en que se compite, por primera vez dos mil y tantos candidatos compiten al Parlamento. La ciencia política nos dice que debería votar más gente, porque hay dos mil y tantos candidatos. Sin embargo, las predicciones hasta el momento dicen que en ningún caso de esto va a permitir que vote la mitad de la población. Entonces, efectivamente nos encontramos ante una población que, agregado al individualismo producido por el crecimiento económico y el, digamos, el consumerismo de estos ciudadanos que se sienten empoderados y decir, a mí qué me sirve el Estado, si no me dan nada. Yo tengo que trabajar igual. ¿No? En esa situación, bien podemos llegar a una presidencia de este país que tenía una democracia que era una joyita en términos de participación electoral, a tener la misma participación electoral que teníamos antes de que votaron las mujeres en el siglo pasado, en el año 46, en la última elección presidencial en que no votaron las mujeres. Entonces, le comentaba a Peter Hacking en la mañana y decía, mira, yo creo que vamos para atrás. En términos del desarrollo político, hemos desarrollado más leyes, tenemos más controles de la corrupción, cambiamos nuestro sistema electoral, pero tenemos una competencia donde no todos tienen el mismo acceso al dinero, primera desigualdad central para tener una free and fair election y tenemos una población que no lee las noticias y que se comporte electoralmente de acuerdo a su entorno inmediato, que era lo que conversábamos también ayer o en la mañana, de que la persona vota por su experiencia, no vota por las coordenadas del programa, por la adscripción al partido. Fukuyama decía, a él se le ocurre muy difícil pensar en una democracia que no tenga partidos. Bueno, nosotros estamos muy cerca, virtualmente, no institucionalmente, porque los partidos existen, de que la gente considera a los partidos para tomar su posición respecto de los candidatos. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer a Fukuyama era, ¿estamos acaso, después de 35 años de la llegada a la tercera ola, en un sistema democrático que está cambiando la naturaleza de cómo se hace la democracia? Y que no vamos a volver, porque aquí lo único que he oído estos dos días es que, when we return, cuando, when we go back, ¿ah? Algo coming back. Existe ese coming back de este país o de Inglaterra o, digamos, las democracias que están evolucionando. ¿Cuáles son las que no están evolucionando? Alemania, por ejemplo, no evolucionan. Es un país que sigue siendo lo que era, pero Francia, Holanda, son tantos los ejemplos. Acaso, el caso de Chile, que yo también digo, bueno, qué fantástico sería, hoy día se cumplen seis años del fallecimiento de Gabriel Valdés, padre de nuestro embajador, decía, qué fantástico, decía yo en Twitter hoy día, que volviéramos a esos tiempos. Pero es iluso pensar que vamos a volver a ese tiempo. ¿Cómo enganchar a esos jóvenes que no se inscribieron en el sistema electoral, que no han votado nunca? 4,5 millones de chilenos no han votado nunca. Entonces, el desafío de la política, yo creo que empieza la era de la política y tenemos que invertir tanto dinero y tanta energía política en desarrollar el sistema político como lo hicimos con el sistema económico desde el inicio de la transición hasta ahora. Respecto de quién gana, gana Piñera la primera vuelta, pero puede perder la segunda vuelta. Si existe este movimiento todos contra y llega a suceder un milagro, se puede unir la izquierda porque tienen más votos. El punto es que no existe el líder que lo produzca. Entonces, puede ganar en primera vuelta y puede perder la segunda vuelta. Son dos cosas que pueden suceder. O puede ganar tradicionalmente en segunda vuelta. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Muy buen inicio. Ahora vamos a los casos más pesimistas. Tratamos de meter por lo menos un caso optimista, pero no sé si logramos nuestro objetivo con esto. Y me preguntó si acaso yo me quería ir a algún otro país de América Latina. Le dije, no, no. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, puedo mover algunos de los temas, pero muy bien. Doctor Rodrigo Pardo, director editorial de Semana, ex canciller, uno de los pocos amigos colombianos que no es candidato presidencial. Al menos si te animas a anunciar ahora, bienvenido si quiere hacer un anuncio. Bueno, pasamos a Colombia que tiene elecciones cuando es mayo, presidenciales y también del Congreso. Colombia ha tenido ocho años de Álvaro Uribe, ocho años de Juan Manuel Santos. Ahora parece un programa bastante incierto, abierto, complejo. Cuando yo estudiaba en Colombia hace 40 años, los dos gran partidos fueron liberales y conservadores. Ahora casi no aparecen las encuestas de esos partidos. Esta mañana tuvimos paneles sobre la situación económica y corrupción, que por cierto son temas creo que en todos los países, pero en Colombia hay un tema adicional, que es el conflicto armado y el proceso de paz con las FARC, que terminó el año pasado. Mi pregunta va un poco en ese sentido. Si tú ves que la campaña, el tema que va a dominar la campaña, determinar quién es el próximo presidente de Colombia, todavía el tema del proceso de paz con las FARC, que ha sido un factor que ha polarizado el país y que ha animado el expresidente y ahora senador Uribe, va a ser importante o más bien también el tema de la corrupción, la economía también hay descontento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede esperar de los temas que van a ser los más relevantes? ¿Y quién de los veintitantos candidatos, si no quieres mencionar nombres, pero qué es la característica que la gente está buscando? ¿Qué es el tipo de líder que Colombia, la mayoría de los colombianos están buscando en este momento? Muchas gracias, Michael. Muchas gracias por la invitación, el diálogo, a la CAF y a la OEA, y por el placer de compartir este panel con representantes tan distinguidos. Voy a empezar por la última pregunta, Michael, porque yo pienso que el proceso electoral colombiano de 2018, que incluye una elección de Congreso en marzo y luego una elección presidencial a dos vueltas, en mayo y en junio, en líneas generales se parece mucho al de todos los países latinoamericanos, es decir, se da en un ambiente de descrédito de la política. Si tú dices, Marta, que en Chile se están acabando los partidos, en Colombia aún más, sobre todo en la elección presidencial, de falta de credibilidad, de imposibilidad de lograr a mínimos consensos, de gran fragmentación, todo eso parecería que es igual en casi todos nuestros países. Creo que la gran pregunta en Colombia, dada también la tradición que tú mencionabas, Michael, de un bipartidismo muy fuerte hasta hace algunos años, es si ese escenario de pesimismo, de insatisfacción, de polarización, va a producir el clásico péndulo desde las fuerzas que están en el gobierno a las fuerzas que van a la oposición, o si el descrédito es tan grande que también afecta a la oposición y el lograr de generar un movimiento pendular de las fuerzas que apoyan al gobierno a las fuerzas que están en la oposición, puede convertirse en un fenómeno que critique tanto al gobierno como a la oposición y mire hacia afuera en búsqueda de un outsider, de un tercero, de una tercería que en Colombia, en otras oportunidades, se ha ensayado sin mucho éxito, porque al final, mal que bien, la tradición bipartidista se ha impuesto, pero que considero que en estas circunstancias, dada la profundidad de la insatisfacción y el clima de opinión, es más factible que nunca. Creo que la posibilidad de que la oposición no sea capaz de canalizar el descontento que da hacia el gobierno es muy alto, entre otras cosas, porque algunas de las razones que afectan a los partidos de la coalición de gobierno también golpean a los partidos de oposición y concretamente me refiero a los escándalos de corrupción. Los escándalos de corrupción, o de Brecht sobre todo, han involucrado a las campañas presidenciales tanto de Juan Manuel Santos como del candidato uribista y en otros escándalos de corrupción que han surgido, también han salido afectados miembros del partido, o de los partidos, si se quiere, de la oposición, de un sector del Partido Conservador que está en la oposición también. De manera que es factible que en la elección presidencial se busquen alternativas distintas. Y eso es tan cierto que está llevando algunos casos, yo diría que casi que curiosos, y es que los candidatos de los partidos están prefiriendo presentarse como candidatos independientes y se están saliendo de los partidos. El último caso que vimos es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que no solamente fue vicepresidente de Juan Manuel Santos, sino que tiene un partido en el cual él es líder natural, en el cual él manda, en el cual él define absolutamente todo y sin embargo, ni siquiera él que tiene su partido va a presentar su candidatura presidencial a nombre del partido, sino lo va a hacer por un mecanismo que permite la ley colombiana, que es el de no tener la presentación de un partido formal, sino reunir un número de cerca de 500 mil firmas de ciudadanos e inscribirse en la Registraduría Nacional para participar de esa manera. Es tal el descrédito de los partidos que de los veintitantos candidatos o personas que han dicho que quieren participar en las elecciones, hay muchos más que se van a presentar por firmas que candidatos que se van a presentar por partidos. Eso es la primera vez que ocurre en Colombia. Y hay partidos, como el partido de la U, que por esa condición garciamarquiana de Colombia no es el partido de Uribe, sino de Santos, pero la U originalmente era de Uribe. El partido de la U no va a tener candidato. Hace unos años los aspirantes a la presidencia se peleaban los avales de los partidos porque es la única forma legal de presentar una candidatura. Ahora el descrédito es tal que prefieren este mecanismo supuestamente excepcional, muy tortuoso, muy costoso y muy largo de reunir firmas para presentarse. Pero estamos... Ese es el gran juego de esta elección. Una elección sin partidos, una elección para responder a las razones de insatisfacción, pesimismo y desprestigio de la gente. Con un agravante desde el punto de vista, digamos, institucional. Desde el punto de vista de responder a la pregunta de nuestro panel de qué tanto esta elección va a ser una renovación, un fortalecimiento de la democracia o más bien una decadencia política. Y es que no existen mecanismos evidentes, ni claros, ni escritos, ni aceptados por los precandidatos para definir cómo vamos a pasar de 25 candidatos que hay hoy a dos que se van a disputar la segunda vuelta en el mes de junio. Cada precandidato tiene su fórmula. Entonces, dentro del Partido Liberal, al que le conviene una consulta interna del partido, está buscando una consulta interna del partido, al que le conviene una consulta abierta que puede incluir a electores de fuera del partido, propone eso. No hay cómo definir reglas del juego. Estamos en una contradicción de aquel principio de que la democracia es un juego de resultados inciertos y reglas claras. En Colombia estamos en un momento de reglas totalmente oscuras porque nadie sabe quién va a nombrar a los candidatos, cómo se van a nombrar a los candidatos y cómo va a ser ese proceso de depuración de un grupo tan grande en, al final, sólo dos, si es que hay segunda vuelta que es lo más probable. Sobre todo, cuando se están produciendo, paralelamente al lanzamiento de las candidaturas y al juego de los partidos, etcétera, escándalos de corrupción que estallan todos los días y con eso yo creo, Michael, que el tema de corrupción en esta campaña en Colombia va a ser mucho más importante que el tema de la paz por dos razones. Primero, porque los escándalos están ahí y son muy graves. El último tiene que ver con dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia por haber recibido dinero para cambiar decisiones de políticos que tenían procesos, estaban acusados por lo que llamamos en Colombia parapolítica, que es haber tenido acuerdos regionales con grupos ilegales armados. Cuando la Corte Suprema de Justicia está salpicada por pagos millonarios de dinero para tomar decisiones que favorecen a un político, pues realmente el sacudón que eso significa, la profundidad del descrédito institucional es muy grande y sin duda alguna ese tema va a estar en la campaña más allá que la paz. Porque la paz, en segundo término, pues es cierto que va a estar, pero no va a tener la fuerza de los últimos años. ¿Por qué va a estar? Porque hablábamos con José Luis Ramírez en el almuerzo, le decía yo, yo veo que los políticos colombianos, el defecto, el error estratégico más frecuente que cometen es planear la próxima elección como si fuera igual a la anterior. Y la anterior elección que tuvimos en Colombia fue sobre la paz, fue un plebiscito sobre la paz y algunos de los candidatos están apostándole a que la forma de ordenar este cuadro de veintitantas candidaturas en sólo dos es reconstruyendo las coaliciones por el sí o por el no. Entonces es cierto que va a haber un intento por mantener el tema. Pero a la hora de la verdad el tema no va a tener la importancia de otras elecciones porque está muy consolidado, porque no hay muchas decisiones por tomar, porque ya empieza uno a escuchar a los candidatos que estuvieron por el no con fórmulas como decir bueno, no vamos a echar para atrás el proceso. Obviamente no lo van a echar porque es que no se puede echar para atrás. ¿O cómo sería eso? ¿Les van a devolver las armas a las FARC? ¿Los van a volver a enviar al monte? Y los del sí tampoco están dejando de lado algunas de las críticas que le hacen al acuerdo y que pegan mucho en la opinión pública como las condiciones en las que van a ser juzgados y ese tipo de cosas. De manera que me parece que en el tema de la paz paradójicamente vamos a tener discursos más moderados tanto de los que estuvieron por el sí como de los que estuvieron por el no y eso lo que va a hacer es quitarle importancia al tema frente al tema de la corrupción que es mucho más importante y al tema económico que también es muy importante porque a Colombia la golpeó mucho la caída de los precios del petróleo y el próximo gobierno va a llegar a manejar una situación económica totalmente distinta a la que pudieron manejar tanto Santos como Uribe en sus 16 años y van a tener que hacer planteamientos durante la campaña de reformas tributarias de reducción de gasto de asincerar la economía a una realidad que es muy distinta a la del pasado y que posiblemente nos va a obligar a plantear temas como reforma pensional y ese tipo de cosas finalmente en el tema de la paz la pregunta también que se hace todo el mundo es ¿qué papel van a jugar las FARC? pienso que no van a jugar un papel muy relevante en esta campaña es muy probable acaban de hacer su congreso la semana pasada y prácticamente dijeron que no va a haber un candidato presidencial van a esperar a la segunda vuelta para apoyar al candidato que se comprometa más con la continuidad del proceso pero entienden que no tienen una fuerza quizás tienen posibilidades de participar en las elecciones regionales en 2019 en algunos sitios puntuales y tienen acceso por los acuerdos a 10 curules en el Congreso 5 en el Senado y 5 de la Cámara y van a presentar una lista en la que se van a contar se van a medir se van a saber cuál es la fuerza electoral de las FARC en un momento en el que las tesis de la izquierda en general están muy desprestigiadas son muy débiles desde el punto de vista de estrategia política en buena medida por la asociación que hay con Venezuela yo le decía a Luis Vicente que la campaña de Colombia a veces parece que fuera para la presidencia de Venezuela y no de Colombia porque los candidatos hablan más de Venezuela que de Colombia y es cierto que la gente le tiene mucho temor al espejismo digamos de Venezuela lo cual a la izquierda la debilita mucho desde el punto de vista electoral termino Michael con una consideración digamos desde el punto de vista institucional no soy optimista no puedo ser optimista porque creo que los partidos van a salir muy mal librados de este proceso y vamos a tener una situación muy curiosa y es unas elecciones presidenciales sin partido pero unas elecciones de congreso de partidos porque ahí si existen los partidos y así como no hay casi candidatos partidistas para las presidenciales también no hay candidatos independientes para el congreso entonces el congreso tiende a concentrar un poco la imagen de la política tradicional de la política desgastada y no sé cómo será en un futuro un presidente elegido por fuera de los partidos con un congreso totalmente dominado por los partidos será muy importante el tono de campaña y si los temas que realmente terminan siendo los más importantes del debate son los que acabo de mencionar corrupción Venezuela y economía más que paz pues me parece que hay una alta posibilidad de que tengamos un debate electoral con un componente demagógico muy alto muy bien gracias Rodrigo bueno para lamentar el ánimo vamos a México tenemos el placer de tener una gran amiga Denise Treza profesora de ITAM columnista escritora politóloga bueno un gusto tener con nosotros hay elecciones en julio no tiene que complicarse con segundas vueltas si define todo en primera vuelta uno mirando las encuestas del actual gobierno del presidente Piña Nieto no tiene los más altos niveles de aprobación pero a pesar de esto el PRI que tuvo un poder por 70 años y ahora con Piña Nieto me imagino que está buscando cómo mantenerse en esta elección necesita candidato necesita estrategia de cómo lograr esto y primero tú crees que sería posible a pesar del descontento de muchos mexicanos con este gobierno que es posible que siguen el poder el PRI y cómo se puede lograr esto o más bien será posible que por la primera vez en un siglo que un partido que no es el PRI no es el PAN sino Morena de López Obrador puede llegar a la presidencia y también por último más allá de los temas económicos corrupción violencia hay el otro factor de relación con Estados Unidos y Trump creo que tal vez si hay una elección donde podría tener un impacto sería en México no lo veo en otros países pero en México podría ser ¿tú crees que esto podría también jugar un papel en la elección? Gracias gracias Michael es un placer estar aquí ¿qué le pasó a México? si este panel se hubiera llevado a cabo hace apenas dos o tres años hubiéramos estado todavía en la etapa de los aplausos los elogios a la portada de la revista Time donde Enrique Peña Nieto era descrito como Saving Mexico ¿cómo es que pasamos de ahí a un proceso de regresión de deterioro institucional de un presidente con un nivel de aprobación de sólo 9% un presidente que empezó con una agenda ambiciosa de reformas muchas de ellas aplaudibles en el tema energético laboral educativo telecomunicaciones ¿cómo llegamos a esta situación en la que el repudio social y político hacia él es muy grande y la posibilidad de que gane un candidato antisistémico o que se posiciona así Andrés Manuel Observador también es muy grande yo creo que el factor decisivo que explica el desmoronamiento y la parálisis actual y el descrédito del gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que ver con algo que es un leitmotiv en toda la región que es la corrupción el turning point el tipping point para el sexenio de Enrique Peña Nieto comienza con Ayotzinapa pero en realidad es la Casa Blanca y el hecho de que nunca hubo una investigación creíble a diferencia de otros países de América Latina México no cuenta con procuradurías y fiscalías independientes entonces ningún político de la alta clase política priista ha sido sancionado y en los últimos meses han salido ya escándalos de corrupción revelados por medios independientes que involucran Odebrecht OHL y tantos más si hubiera una palabra que cuando la historia juzga Enrique Peña Nieto en retrospectiva definiera su gestión va a ser la palabra corrupción e impunidad y esto es lo que hace distintivo a México hay muchos otros países con corrupción lo realmente distintivo de México es la impunidad y eso tiene que ver con la cuatitud con un sistema de capitalismo de cuates que construyó un andamiaje judicial para proteger a los priistas y a sus aliados ahora ¿quién es el beneficiario de esto en este momento? y la situación en México es volátil y fluida por lo que es difícil hacer predicciones pero es evidente que Andrés Manuel López Obrador ha sido quien mejor ha capitalizado el descontento esta sensación antisistémica el impulso antipartidista hoy en México solo el 4% de la población cree en los partidos y solo el 10% de la población piensa que los legisladores legislan en su favor añádanle a esa mezcla tóxica la llegada de Trump y la manera en la cual golpea a México de manera cotidiana y entonces ¿qué ocurre? Alguien con una agenda populista nacionalista emerge como el único capaz de defender la soberanía de México ante los traidores tecnoburócratas que negociaron el TLC y que entregaron la soberanía energética vía las reformas Andrés Manuel López Obrador es el beneficiario del enojo con la corrupción la disfuncionalidad institucional recordemos en 2006 él fue el candidato de al diablo con las instituciones y las instituciones en los últimos años en lugar de remodelarse y llevar a cabo una reingeniería institucional ante las demandas de la democracia optaron por atrincherarse o por permitir el deterioro continuando muchas de las prácticas autoritarias excluyentes disfuncionales del autoritarismo priista y Andrés Manuel López Obrador capitaliza el sentimiento de que las reformas han sido benéficas pero para los mismos de siempre un sistema de ganadores donde siempre ganan los mismos los cuates ahora los de Enrique Peña Nieto muchos de ellos vinculados a procesos de licitación que involucran a la reforma energética la reforma en telecomunicaciones o sea el grupo selecto de la oligarquía económica que al ver el ascenso del Obrador en lugar de vacunarse vía la reingeniería institucional y la renovación democrática han optado por una visión netamente priista de saber que quizá no les queden más que seis años y entonces extraer el mayor número de rentas posibles y perpetuar la corrupción ahora Andrés Manuel el observador es puntero eso no significa que vaya a ser presidente recordemos la elección del 2006 él comenzó la contienda con 30 puntos de ventaja 30 puntos de ventaja que tiró por la borda por errores que él mismo cometió él lo llamó en su momento el complot de la clase política en su contra yo diría que en muchos sentidos fue un autocomplot por su radicalismo por no tener una agenda para las clases medias por antagonizar a la clase empresarial ahora vemos a un López Obrador en versión 3.0 tratando de reinventarse con la república amorosa contener sus peores impulsos no pelearse con la clase empresarial ofrecer una amnistía anticipada a quienes estén dispuestos a participar en su república amorosa y a quienes les dará la purificación si forman parte de su coalición que es una coalición anti globalización anti TLC anti reformas pero si me preguntaran eso en el caso de que ganara significaría que México sería la reedición de Venezuela yo no lo creo creo que lo que me preocupa de López Obrador no es su populismo es su ignorancia y creo que esa ignorancia quedó claramente demostrada en la sesión que tuvo aquí donde se le hicieron preguntas muy específicas sobre qué hacer con la Procuraduría Especial para delitos contra la libertad de expresión qué hacer con DACA y evade evade porque no es un experto en temas de política pública ayer en una reunión que tuvimos como parte de esta conferencia una reportera estadounidense dijo en el caso de Trump y es lo mismo en el caso de México it's not the what it's the who casi no importa lo que proponga o si rompe sus promesas al incorporar a su coalición a priistas malolientes y al incorporar a su coalición a quienes antes denunció como la mafia en el poder porque su base cree en él confía en él siente que va a llevar su enojo contra las instituciones y la disfuncionalidad democrática a un gobierno distinto ahora si miran las encuestas es el puntero pero con menos de 30% del apoyo político es el candidato con mayor nivel de intención de voto y también el candidato con mayor nivel de desaprobación entonces de hecho la elección en México va a ser un referéndum sobre López Obrador sí o López Obrador no y qué podría pasar creo que no podemos dar por descartado al PRI porque vimos elecciones recientemente en dos estados bueno en varios pero vimos cómo el PRI ganó en el Estado de México y en otras zonas usando el método que va a instrumentar en el 2018 que es una mezcla de gastar gastar y gastar porque creen cuál es la explicación detrás de la irresponsabilidad macroeconómica del equipo PRI y la indisciplina fiscal pues lo que ha estado saliendo en la prensa últimamente el desvío de recursos del gobierno federal para financiar campañas entonces el PRI va a usar todo el dinero que tenga disponible para comprar la elección y hacerlo con un candidato medianamente limpio personalmente que no esté en medio de lo gasal alguien como el ex secretario de Hacienda con Felipe Calderón Mead y Arturo Nuño el secretario de Educación actualmente alguno de esos que sea joven menos maloliente relativamente decente y aprovechar el tercer ingrediente de la fórmula PRI para conservar la presidencia que es la debilidad de las instituciones electorales y la debilidad de los contrapesos porque yo creo que lo peor del sexenio de Enrique Peña Nieto no ha sido la corrupción ha sido el debilitamiento de contrapesos que nos costó mucho tiempo construir el Instituto Nacional Electoral la libertad de expresión los medios críticos hemos visto la reducción en la autonomía de instancias que podrían ser contrapeso o ser instancias fiscalizadoras vemos a un INE desacreditado acorralado que le permitió al PRI hacer lo que hizo en el Estado de México que fue violar los topes de campaña comprar el voto llevar a cabo una estrategia clientelar mentir gastar y sin embargo validaron la elección entonces creo que el modelo Estado de México que es también el modelo Veracruz el que instrumentaron gobernadores hoy presos crear empresas fantasma enviar recursos ahí cerrarlas al día siguiente y usar todo eso esencialmente para comprar la elección del 2018 y el otro ingrediente que le favorece al PRI es la división de la oposición porque tenemos un Andes Manuel Observador con menos del 30% de la intención de voto y por otro lado un partido de acción nacional dividido a la mitad porque no logra decidir quién va a ser su candidato o Margarita Zavala The Good Wife como Alicia Florek de la serie de televisión que opta por apoyar a su esposo en todo lo que llevó a cabo en su presidencia y se vuelve entonces cómplice co-conspiradora de los errores de Calderón no se deslinda de ellos y por eso su candidatura es vista para muchos como una versión facsimilar de su esposo y mientras tanto su presencia en la contienda hace imposible que surja otro candidato panista capaz de aglutinar a todas las fuerzas en su partido entonces vemos a una acción nacional que ante esto opta por el frente amplio con lo que queda de la izquierda digamos más socialdemócrata en México que es el PRD pero también una izquierda muy cuestionada por corrupción y este frente amplio que es una forma de también impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia el frente amplio del PAN y del PRD yo digo el frente amplio que durará hasta que la candidatura los separe porque habrá un pleito ahí por definir quién será el candidato que sea aceptable tanto para los conservadores de acción nacional como la izquierda que queda dentro del PRD pero quizá el mensaje más importante que quisiera transmitir aquí es que independientemente de quién gane y aunque gane Andrés Manuel López Obrador no vamos a presenciar una debacle pero si no hay renovación institucional vamos a presenciar más de lo mismo otros seis años perdidos para México y a qué me refiero con renovación institucional los signos de esperanza más alentadores en los últimos años en México no provienen de los partidos ni de la clase política provienen de la sociedad civil tienen que ver con la ley 3D3 el impulso para obligar a los políticos mexicanos a presentar algo esencial como es su declaración de impuestos su declaración de conflicto de interés y su declaración patrimonial el impulso por una fiscalía general que sirva porque hemos tenido una justicia politizada doblegada ante los imperativos políticos del presidente el impulso para que se genere un aparato judicial autónomo y esto viene de colectivos de la sociedad civil que han puesto sobre la mesa la agenda democrática transformadora de México el problema es que no hay políticos que estén recogiendo las banderas entonces hay una disociación muy significativa entre políticos clase política partidos y una sociedad irritada cansada exigente demandante por un lado y que coexiste con una sociedad dispuesta a vender su voto porque no tiene nada que perder yo creo que ese es el diagnóstico para México en este momento pero cambiante volátil y dependerá de lo que haga o no haga López Obrador del candidato que presente el PRI y del músculo que entre hoy y julio del 2018 la sociedad civil pueda ejercer en favor de la agenda democrática muy bien excelente muchas gracias tenis bueno Brasil todo feliz todo joya no Joao Augusto Castro Neves es el gran amigo director de para América Latina de Eurasia Group Brasil tiene elecciones en octubre algunos meses después de de México también situación complicada que tú sigues muy de cerca cada hora es un país donde ha salido la la gran tema investigación Lava Jato escándalo de Lava Jato que ha extendido por muchos países en la región economía tal vez un poco mejor pero todavía no tan tan fuerte no tan bien presidente con muy bajo nivel de apoyo y aprobación y una población que parece que está buscando nuevo liderazgo en este momento creo que expresidente Lula sigue liderando las encuestas si tengo atendido para para la próxima elección pero él también enfrenta dificultades muy serias obviamente hay un descontento con la clase política pero tampoco no parecen alternativas muy atractivas como lo ves la situación que 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 programa ves para 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 contienda electoral hay una posibilidad de un candidato muy antisistema tiene posibilidad en ese en ese contexto en Brasil en el año que viene puedes hablar en cualquier idioma gracias por la invitación es un placer estar acá y hablando con interamericanos voy a hablar en inglés porque creo que es un poquito más inteligente en inglés que portuñol aquí habla de inglés bastante creo que el gran mérito al mirar a Brasil no digo mérito la gran sorpresa que ha traído Brasil a la discusión sobre política en América Latina en los últimos años es que Odebrecht le hizo a la región lo que no hizo Bolívar en términos de integración lamentablemente unió a la región en su lucha contra la corrupción de modo que Brasil fue el punto original fue el punto de partida de este escándalo de corrupción y creo que es obvio decir que en la elección del año entrante en 2018 esa elección tendrá mucho que ver con el tema de la corrupción o sea que esto es para decir que al mirar a América Latina especialmente al mirar a Brasil y esto se ha dicho acá hasta cierto punto vemos péndulos péndulos en términos de política América Latina que va de izquierda a derecha de los años 90 neoliberales al consenso de Washington al primer diseño de este siglo bolivariano con diferentes hostes y creo que en Brasil a mirar las elecciones del 2018 esas elecciones no serán tanto de izquierda contra derecha claro que es más fácil plantear el mundo la división política en esos términos es algo sencillo que todos entendemos pero en Brasil creo que el factor más determinante de las elecciones no va a ser esa división de izquierda a derecha sino va a ser una división de lo nuevo versus lo viejo lo viejo en términos de las clases políticas establecidas y lo nuevo serían las fuerzas nuevas las sorpresas algunos dicen que sería anti-establishment antipolítico veniendo de afuera y nosotros vemos por lo menos en términos de la demanda que viene de la sociedad es algo que está claro y en Brasil en el 2013 hubo toda una ola de protestas que sacudieron muchas ciudades del Brasil y cuando la gente sale a las calles en Brasil no hay ni música ni hay fútbol y desde el 2013 las calificaciones de aprobación de no solo los políticos nacionales pero también los alcaldes etcétera han estado a nivel casi de cero y eso es en todo Brasil o sea que exige existe perdón esa exigencia de cambio y creo que si miramos lo que esto significa para las elecciones y quién saldrá adelante quién tendrá un buen resultado creo que hay que pensar en un candidato que combine dos cosas primero lo obvio credenciales anticorrupción alguien que no sea corrupto eso número uno lo cual es todo un desafío en la política del Brasil en este momento creo que quizás se vea esta elección como un juego de el último candidato que quede de pie el único no salpicado por Lavallato o sea que el último en casi la mitad del congreso de Brasil está bajo investigación por Lavallato o si no por otros tipos de actividades ilícitas o sea que la corrupción en Brasil se ha metastizado tan es así que se ha convertido en la característica predominante de la política en Brasil en este momento y una segunda característica y esto es bien interesante es alguien que promete resultados que dice que va a proporcionar mejores servicios públicos y esto es interesante porque no necesariamente se trata de izquierda o derecha recientemente se hicieron estudios recientes incluso del partido de trabajadores el PT en donde se vio que los miembros de ese grupo no se interesan por si los servicios los proporciona el Estado que es la piedra angular de la política de izquierda en Brasil o si sus servicios provienen del mercado no les importa lo que exigen es mejores mejores servicios públicos no les importa el color de la trampa lo importante es agarrar al ratón lo que se ve es el descontento en Brasil está la clase media descontenta y ese descontento existe en toda América Latina y es el denominador común que hemos visto aquí en Estados Unidos y en Europa donde el descontento es la clase media pero aquí es un descontento de la clase media que se ha autopercibido con nivel de vida que viene en deterioro o sea que esto se traduce en temor a la protección temor a lo que viene de afuera la xenofobia etcétera etcétera y tenemos algunos ejemplos que nos quedan cerca en Brasil y no estoy seguro pero quizás sean otros países de la región también la clase media no estaba en deterioro solo hasta muy recientemente la clase media crecía en Brasil la clase media era la mitad de la población eso fue el caso de Chile Colombia entonces obviamente esa clase media exige mucho más de los gobiernos en cuanto a calidad de servicios o sea en el caso de Brasil la carga tributaria es enorme algunos dicen que no estamos o que sí estamos alcanzando ya los niveles de los países escandinavos pero el nivel de servicios deja mucho que desear o sea que es una demanda enorme que viene de la población buscan a alguien que les dé algún resultado concreto entonces esta persona tiene que combatir la corrupción y prometer y entregar el problema no es un problema de demanda es de suministro lo que puede ofrecer el sistema político en términos de candidatos y aquí viene la mala noticia creo que el sistema político de Brasil limita la competencia hace que sea muy difícil que una persona totalmente de afuera pueda competir bien en la campaña electoral y es porque las campañas son muy costosas entonces se necesita el apoyo de un partido político grande para poderse candidatizar se necesita tiempo de televisión vemos que mucho se mide por el tamaño del partido en el congreso incluso con internet a veces se puede dejar de lado las reglas que tienen que ver con televisión etcétera pero aún así es importante el apoyo de un partido político algunos dirían que esto es una buena noticia el que se esté limitando la posibilidad de que venga alguien totalmente de afuera pero otros dirán que es malo porque vean ustedes cómo estamos con los partidos que tenemos y los partidos son importantes porque no puede haber un candidato independiente en Brasil hemos visto el descrédito de la clase política el debilitamiento de los partidos en el mundo pero en Brasil los partidos siguen siendo un vehículo importante para poder hacer política los políticos crean partidos en Brasil porque al crear establecer un partido reciben fondos públicos es un negocio básicamente entonces este esta semana va una ley al Congreso que tiende a limitar el número de partidos en Congreso de Brasil y esto si se aprueba es algo fenomenal en este momento en el Congreso de Brasil hay más de 30 partidos y por esto es en parte que es tan difícil para Brasil para cualquier presidente gobernar lo bueno es que el presidente de Brasil si esa persona quiere formar una mayoría lo puede hacer el problema es que el costo de mantener esa mayoría está aumentando o sea que es esta una consideración importante el tema entonces es el suministro de candidatos cualquier tipo de innovación política que pueda haber Brasil el año entrante en términos de caras nuevas que representen una demanda de cambio vendrán de los partidos bien conocidos establecidos por ejemplo el año pasado en Sao Paulo en la elección de alcalde un partido tradicional el PSCB lanzó un candidato para ser alcalde de Sao Paulo es la primera vez en que se decidió la elección de Sao Paulo en la primera ronda o sea que es una receta para éxito que pueden imitar otros partidos partidos importantes que tratan de aprovechar el descontento lanzando nuevas caras no estoy diciendo por ejemplo del PSDB pero habría que combinar las dos cosas que decía yo credenciales de lucha contra la corrupción con la capacidad de ser buenos gerentes de poder proporcionar mejores servicios públicos o ex jueces Marina Silva es otro nombre y nosotros hace unos días publicamos un estudio que recibió bastante interés en Brasil dijimos que el alcalde de Sao Pablo era Hillary Clinton de Brasil y esto no le gustó eso no quiere decir que no pueda ganar es decir que tiene esas credenciales credenciales que hacen que él sea un buen candidato en elecciones anteriores es gobernador de un estado importante de Sao Pablo tiene experiencia en elecciones anteriores pero en Brasil esto se aplica a Estados Unidos a otros países también con esas credenciales no basta requiere algo más puede ser Hillary Clinton que es un candidato bien preparado pero puede perder porque no responde a las demandas de la población mucho va a depender de los candidatos el año entrante no creemos que por motivos real legales perdón Lula se vaya a postular si hacemos un ejercicio contrapáctico en este momento y si decimos que él no se va a postular pierde su poder político actual entonces decir que no se va a postular afecta su estrategia de defensa legal pero es lógico pensarlo dada todos los casos de corrupción las acusaciones de corrupción entonces mucho va a depender de los candidatos pero a la larga la persona que gana tendrá que venir de uno de los partidos principales y eso tiende a moderar el nivel de políticas extremas así sean de izquierda o de derecha porque el ganador puede venir de izquierda o de derecha porque decía yo que esta contienda electoral no tiene que ver ni con izquierda ni con la derecha en brasil hay muchos pesos y contrapesos se necesitan reformas brasil llegó tarde al consenso de washington en los años 90 y sin embargo implementó esas reformas aunque en una forma bastante lenta pero esos mismos factores previnieron que brasil se fuera en la otra dirección como fue el caso de argentina o otros vecinos ahora las salvaguardas estuvieron mal sí porque Dilma no tenía la coalición a su derecha entonces eso es algo que tendrá que ver el que gane la elección pero esto tiende a moderar cualquier cambio drástico en la política y para concluir diría yo que aquí se ha dicho mucho sobre si esto va a ser una ola de renovación en américa latina en las elecciones y aquí lo más importante quizás esto ya se discutió es que yo realmente soy escéptico no creo que la elección vaya a resolver estos problemas se lo digo por dos motivos primero que todo la sociedad en brasil está muy polarizada el ganador ganará lula o alguien más aún así la población va a estar dividida o sea que hay que preguntarse si esto tiene que ver con un cambio generacional es un cambio tecnológico por los medios sociales hay una generación de personas de menos de 30 años de edad que crecieron pensando que con oprimir un botón se resuelven todos los problemas llegan los pedidos a casa pasa la película que usted quiere ver creo que la pregunta es válida esa misma tecnología tiene un efecto disruptivo en la política las expectativas son de una solución rápida y eso no es lo que va a pasar entonces vemos mucha volatilidad en las encuestas de opinión en las tasas de aprobación de los líderes mundiales o sea que eso por una parte y por otro lado pese a las crisis que vemos en Brasil pese al caso de corrupción y hay que esperar más titulares hay varias reformas importantes hay reformas macroeconómicas que se están aprobando Temer tiene calificaciones de aprobación que están por debajo a las tasas de interés de Brasil y eso no es decir mucho pero en este momento las tasas de interés están en un solo dígito y él tiene una aprobación incluso inferior a eso pero eso no se traduce al capital político porque esto no es la agenda de Temer es la agenda de un país que no tiene cómo avanzar hay muchas reformas el punto de inflexión fue con Rousseff en el 2013 cuando nombró su ministro de Hacienda que empezó a implantar algunas de estas reformas y también en el sector de energía o sea que el péndulo gane quien gane se va a alejar un poco de la izquierda en cuanto a las reformas del año entrante o sea que es así como veo yo la situación Vicente León nuestro amigo de Venezuela presidente de Atanales creo que el caso de Venezuela tal vez es un poco distinto de los otros casos pero tal vez hay también algunas cosas que puede ser parecidos también en un contexto regional creo que hay elecciones pero no están muy claras definidas puede ser el próximo mes puede ser otro momento regionales presenciales no sabemos puede ser el año que viene pero hay mucha incertidumbre obviamente creo que para este público no es necesario contar la situación en Venezuela que todos sabemos que es muy muy complicado muy grave y preocupante más bien la pregunta es la pregunta de siempre de cómo cómo puede salir de esta crisis políticamente parece la situación ha deteriorado la economía está peor que nunca si esto tú ves como un factor que puede generar alguna respuesta política para sacar el país de la crisis cuáles son los posibles escenarios cómo ves la situación bueno primero que todo muchísimas gracias por la invitación además cuando llegue a Caracas cuando me deje el huracán irme a llegar a Caracas porque no tenemos vuelos y tengo que pasar por Miami para poder ir a mi casa voy a tener muchas cosas que contar a mi esposa que es una opositora muy radical y por lo menos le voy a contar que hay un país como Chile donde la gente como que tampoco quiere votar o uno como México donde el presidente es menos popular que Maduro esa no me la va a creer o un país como Brasil donde parece que las elecciones no son la solución pero lo más rico de todo es que hay un país como el que describió Rodrigo donde se habla de Venezuela en las elecciones una cosa que en mi país no pasa voy cargado de noticias para mi casa a ver cuando nosotros analizamos Venezuela y las posibilidades de resolver el problema evidentemente crítico que estamos viviendo yo diría que yo me concentraría en analizar dos variables centrales la primera es cuál es el costo del gobierno venezolano de mantenerse en el poder sin elecciones profundizando el control de poder la concentración total de poder la represión las pérdidas de libertades y también el bloqueo a los procesos electorales más abiertos transparentes es decir cuál es el costo de lo que está haciendo y lo segundo es cuál es el costo de salida de ese gobierno es decir cuánto cuesta al presidente Maduro y al gobierno de Venezuela perder las elecciones si fueran unas elecciones y salir y cambiar como en cualquier otra democracia en el mundo cuánto le cuesta no estar en el poder o incluso cuánto le cuesta que lo saquen por la fuerza es decir costo de salida costo de hacer lo que está haciendo esas son las dos variables digamos centrales para poder entender lo que puede ocurrir en el futuro la verdad la oposición y la sociedad intentó trabajar muy duro sobre todo este año aunque tiene varios años intentándolo elevar al máximo el costo de lo que el gobierno está haciendo y de eso se trata la participación social de eso se trataba en las marchas de eso se trataba la gente en la calle de eso se trataba una oposición que estaba diciendo mira nosotros somos mayoría lo cual es obvio y clarito no hay ninguna duda ni siquiera el gobierno dice que es mayoría es decir es claro que el gobierno es minoritario que la mayoría de la población en Venezuela quiere un cambio y quisiera básicamente a través de un proceso electoral que es como nosotros eventualmente sabemos producir los cambios quisiera un cambio en Venezuela eso es obvio pero esa oposición que buscó el mecanismo de elevarlo con su participación su protesta su búsqueda de decir somos mayoría y estamos dispuestos a defender nuestros derechos buscaba fundamentalmente elevar el costo del gobierno de no permitir los procesos electorales como este de las regionales que debieron haber ocurrido en diciembre del año pasado y no ocurrieron como tampoco ocurrió el referéndum revocatorio como no han ocurrido muchos procesos en Venezuela a eso se le añade la otra búsqueda que era el apoyo internacional eso también lo trató y muy bien por cierto de hacer la oposición buscar que el resto del mundo se diera cuenta que era indispensable presionar los cambios en Venezuela rescatar y defender los derechos la democracia la transparencia etcétera yo creo que ahí la oposición creció muchísimo especialmente en este año de tratar de convertir al resto del mundo la comunidad internacional en un aliado en la búsqueda de ese cambio y yo creo que en ambos factores la oposición fue importante es decir salió estuvo en la calle participó y por otro lado el mundo hoy digamos reconoce que el gobierno de Venezuela ha hecho un montón de cosas terriblemente complejas en contra de la democracia y que eventualmente se ha movido de lo que antes podíamos considerar el autoritarismo competitivo a un autoritarismo no competitivo pero que además genera riesgos de caminar hacia el totalitarismo es decir ese proceso está clarito en el debate internacional bueno cuando uno mira eso diría bueno la oposición tiene que haber sido entonces exitosa en el objetivo de elevar el costo del gobierno de hacer esto pero que ocurre ocurren dos elementos muy importantes el primero es que mientras estaba haciendo esto no se estaba haciendo nada en el otro eje que era como resolver el problema del costo de salida de ese gobierno el costo de salida del gobierno en Venezuela es infinito en este mismo momento o sea si el gobierno venezolano fuera una elección y perdiera suponiendo que puede ir el gobierno venezolano se sentiría y creo que tiene razón absolutamente destruido perseguido apresado con su plata congelada e incluso con una población enfurecida que podría ir contra él hasta físicamente lo mismo con los scratching en digamos en todo el mundo imagínate tú si ellos en poder controlando todo no pueden ir a comer en Madrid o en Nueva York sin que se les venga encima tú te imaginas qué puede pasar cuando los saquen en realidad del poder ellos tienen que sentir que van a ser simplemente destruidos por lo tanto al final tú tienes una especie de kamikazes que van a estar dispuestos a lo que sea para mantener el poder y lo que sea es lo que sea porque al final la alternativa no es cambiar el gobierno como en una democracia de las que ustedes tienen es decir la alternativa básica es que lo destruyan o sea que se sientan que van a venir a por ellos como dirían los españoles por lo tanto su disposición de hacer cosas para protegerse va más allá del tema ideológico o de lo que ellos estaban buscando al principio es incluso defensa personal y eso nos complica enormemente la solución del problema sobre todo la solución electoral del problema porque al final los procesos electorales de Venezuela ya no parecen ser una salida si el costo de salida de ese gobierno es infinito y entonces nos reduce a un país en el cual la solución o el cambio estaría digamos concentrado en dos opciones en una opción de negociación política que venga desde un colapso o de una gran presión pero que termine en una negociación que reduzca el costo de salida para ir a una elección o un golpe de Estado es decir un evento estrambótico que saque al gobierno por la fuerza interno o externo entonces claro estás hablando de dos elementos que son muy complejos y que la gente siente que son muy simples pero que realmente la verdad sus posibilidades de ocurrencia son bueno difíciles complejas ahora cuando entonces estás en el eje del costo de salida y ese costo de salida es hoy infinito y lo único que hace es crecer solo ha crecido no ha bajado o sea ha crecido sin ninguna oportunidad real o por lo menos acción real de negociación en este momento porque no hay ninguna negociación primero porque el gobierno no la no siente ya que la necesita porque además ganó el round de la de la protesta popular opositora pero lo segundo es que tampoco la oposición tiene el poder de negociación para ir a la negociación porque no se trata de que es bueno o malo dialogar o negociar yo creo que dialogar y negociar siempre es bueno y es indispensable pero tú para negociar tienes que tener poder de negociación y resulta que si la oposición se siente en este momento en la mesa de negociación no tiene poder de negociación para conseguir algo que está buscando entonces tiene que construir su poder de negociación para que la negociación tenga sentido entonces la oposición no siente que debe ir a una negociación porque no tiene el poder para conseguir el gobierno no siente que tiene que ir a una negociación porque no se siente en peligro por lo menos en peligro interno o inminente y entonces estamos en este proceso en el cual post protestas la oposición se fractura y se frustra la gente sintiendo además que todo se acabó y no es verdad pero es lo que siente no es verdad ¿por qué? porque para ganar la oposición no va a ganar en un primer round es decir tú no puedes abandonar la guerra porque perdiste una primera batalla es decir estos son procesos que van a tener que ser en tiempo permanentes estar ahí pero cuando tú te hiciste la idea de que ibas a ganar que no había ninguna forma de perder y que si perdías estaba todo destruido entonces en la primera batalla te desanimas y eso hace más difícil el trabajo opositor pero además se complica aún más la ecuación cuando revisamos entonces otra vez la ecuación del costo del gobierno para hacer lo que está haciendo primero hoy le cuesta menos ¿por qué? bueno porque ya la protesta no está ahí la población se regresó a su casa es más difícil para la oposición ahora volver a pedirle que vaya a la calle a tratar otra vez cuando de alguna manera se siente frustrada pero no solo frustrada sino también engañada ya no solo por Maduro a quien castiga en términos de popularidad la última encuesta en Venezuela off the record porque no la hemos entregado pero la última encuesta todavía nos muestra un presidente que cae otros 5 puntos porcentuales después de todos estos eventos y se ubica en cerca de 12.8% de respaldo popular aunque le gana a Peña Nieto es decir tiene 12.8% apenas de popularidad pero también caen entre 14 y 20 puntos porcentuales los líderes opositores en términos de soporte popular porque la gente se siente frustrada de lo que ocurrió y lo más importante es que no es una frustración solo de este evento es que cuando tú te volteas y vas a un focus group el opositor convencional venezolano te vas a decir pero es que me dijo que él le podía ganar a Chávez que él era mayoría y perdió y después me dijo que le podía ganar a Maduro y perdió y después me dijo que no había forma de evitar un referéndum revocatorio y no hubo y después me dijo que se sentaba en una mesa de diálogo y que de ahí salía con una solución concreta al problema y no solamente no lo logró sino que fuimos para atrás y después me dijo que íbamos a la calle y sacábamos a Maduro de Miraflores y entonces volvemos a la frustración entonces ya no solamente eres alguien que no me resolvió el problema sino además eres un liar porque tú sí sabías que no se podía entonces con esto ¿qué ocurre? tú tienes ya un retroceso otra vez en el costo de que Maduro haga lo que está haciendo porque su riesgo es menor pero tienes un segundo problema y es el umbral de bienestar para contestar tu pregunta el umbral de bienestar tiene que ver con el impacto de esa economía destruida que está destruida es decir la economía venezolana cuando me preguntan ¿cuándo colapsa la economía venezolana? ¿qué tipo de preguntas es esa? la economía venezolana está colapsada totalmente es decir nosotros no estamos esperando cuando es que va a colapsar está colapsada y sin embargo ese colapso no se traduce en el disparador del cambio ¿por qué? bueno porque cuando te dicen oye no estamos listos la economía es horrible nadie quiere a Maduro porque la economía está destruida porque no hay productos porque hay problemas y escasez de comida y de medicamentos y si le añadimos las sanciones unilaterales de Estados Unidos ah bueno eso está listo ya no le quedan sino minutos a Maduro porque eso es irresistible para el gobierno la verdad es que número uno la crisis económica es brutal pero entonces también tenemos otro país ese país ya no es el país que busca educación infraestructura viajes y casas es un país que busca comida y medicinas su umbral de bienestar cayó dramáticamente con lo cual el dinero que tú requieres para mantener esa población comprada ya no son los 50 mil o 60 mil o 70 mil millones de dólares que necesitabas hace 5 años porque ahora con muy pocos dólares entonces tú compras una población que lo que está buscando es comida o medicinas y entonces ese umbral cambió y al final cuando tú estableces unas sanciones unilaterales como las sanciones de Estados Unidos en Mosca yo ni siquiera esto no es ni una crítica estoy simplemente analizando su potencial impacto y tú dices bueno ¿cuál es el impacto? el impacto es que va a ser un poco peor la economía porque ya ha estado destruida lo único que agregaste a esto es un nuevo culpable Trump ahora comparte la culpabilidad con Maduro de una crisis que ya existía o de una incapacidad de obtener recursos financieros en Wall Street que ya no me dabas entonces ¿qué tipo de sanción es esa de que yo no voy a poder conseguir créditos si hace rato que nadie me da créditos o que la economía se va a destruir cuando la economía está destruida y entonces ahora sí tengo un nuevo culpable es decir porque Trump ahora sí es un actor que añade valor al debate y al argumento del chavismo frente a la población básica pero añade a esto que cuando tú establezcas más fuerte esas sanciones entonces ¿qué te queda? te queda un país como Venezuela que está buscando apoyos en aliados distintos y los está consiguiendo ¿a quién consigue? a conseguir a Rusia y a RUNEF financiando y metiendo plata además viendo una gran ventaja de conseguir concesiones petróleo pozos etcétera y activos y por otro lado China que hace un par de años te hubiera dicho mira ¿sabes qué? ya yo no estoy dispuesto a prestarte más plata porque tú eres un irresponsable pero que ahora está diciendo bueno pero está bien yo no le presto plata a mi cuñado irresponsable porque es un irresponsable pero si mi sobrino está en terapia intensiva yo pago la cuenta y es un poco la presión donde China entra en este juego y con ofertas de recompra de bonos venezolanos u ofertas de reciclar los créditos que ya estaban de alguna manera bastante complejos para Venezuela entonces ¿qué pasa? que tú eres un país mucho más pobre sí pero también en ese país hiper pobre donde gobierno y gente es más pobre en realidad la gente es más pobre que el gobierno y el único que consigue recursos cuando tú lo bloquees va a ser él no yo y por lo tanto el más afectado de la sanción no es Maduro soy yo y son los empresarios y es la gente en definitiva con lo cual con la mejor intención probablemente el tema se convierte en un dolor de cabeza incluso internamente termino con ¿hacia dónde va? ¿vamos a tener elecciones? yo creo que sí vamos a tener elecciones la pregunta ya no es si vamos o no a tener elecciones sino si vamos a tener elecciones competitivas y entonces la respuesta es no en Venezuela hasta que no resuelvas el problema del costo de salida y del costo del gobierno de preservar el poder no puedes tener elecciones competitivas no van a haber elecciones competitivas pueden haber elecciones pueden haber algunas elecciones incluso pueden haber muchos gobernadores opositores en la próxima elección regional porque le servirá al gobierno para tratar de decir mira como dicen que soy un dictador y sin embargo hay 15 o 20 gobernadores opositores en Venezuela pero esos gobernadores ni van a tener plata ni van a tener poder ni van a poder hacer absolutamente nada y probablemente terminarán todos presos en un periodo de dos o tres años y serán sustituidos por quien nombre la asamblea legislativa de ese estado que es chavista porque no se va a renovar en esta elección con lo cual eso que ya es complicado incluso en la regional será aún más complicado en la elección presidencial con lo cual yo solo hago una reflexión para mí muy importante mientras eso está pasando yo puedo entender que la comunidad internacional esté preocupada y gracias por la preocupación y también intentando ayudar y gracias por intentar ayudar pero ayudar no significa tomar acciones para tumbar a Maduro o sacar a Maduro lo más importante ahora es tomar las acciones que sean necesarias para elevar el poder de negociación de la oposición que le permita concluir en una negociación que nos lleve a una elección y una solución estable en el largo plazo porque de lo contrario todo esto caminaría solo o a una guerra civil o a una guerra interna o a una situación completamente inestable en el largo plazo muy bien muchas gracias terminó tiempo no es cierto mira ha sido quizás tenemos tiempo para una o dos preguntas respuestas no pero un par de preguntas sí queremos escuchar sus preguntas aun si no tenemos tengamos tiempo para las respuestas bueno tiene que ser muy breve porque se nos ha pasado la hora después de estas cinco presentaciones excelentes aquí por aquí una pregunta ¿qué sanciones van a afectar al pueblo si la mayor sanción que ha sufrido el pueblo venezolano es la dictadura de 18 años de Maduro y Hugo Chávez y la otra es ¿cómo disminuye el costo de salida de un gobierno que lo único que hace es aumentar la represión aumentar los abusos de derechos humanos que lo vamos a perdonar para que ellos se vayan ¿cuál es la qué propone Luis Vicente León en esos dos aspectos? ok thank you Gabriel Hugo de Venezuela quiero Rafael me quitó parte de la pregunta pero sí quisiera bueno respeto mucho a Luis Vicente y tengo que hacer alguna pregunta en desacuerdo con algo de lo que acaba de decir como venezolano tengo una semana acá en esta ciudad y hacer esta pregunta probablemente traiga una sanción para mí que es que me quiten el pasaporte al volver a mi país lo que quiero decir con esto es lo mismo el pueblo venezolano está sancionado pero es por una dictadura que no nos ha permitido comer que no nos ha permitido tener hospitales que no nos ha permitido ni siquiera tener los derechos básicos de un ser humano y creo que el problema está y quería hacer en esto una pregunta hemos estado haciendo lo mismo constantemente y por supuesto vamos a seguir obteniendo los mismos resultados ¿debemos seguir tratando a esto como un problema de un gobierno dictatorial o debemos empezar a cambiar la visión de lo que está pasando en Venezuela como un grupo delincuencial armado que tomó un país y literalmente está secuestrado porque lo que vemos en las calles no podemos seguir ok pero cambiar la estrategia yo creo que él ya capta más o menos lo que perfecto cambiar la estrategia ante no un gobierno sino un grupo de delincuentes muchas gracias acá hay una pregunta por favor hola que tal estudiante de Georgetown de la maestría de México y yo quería hacerles una pregunta con algo que más o menos mencionaron todos que es la falta de credibilidad de los jóvenes en la política y en el sistema y en involucrarse en todo esto y yo quisiera que me comentaran o que nos comentaran que si le recomendarían o que sería su palabra de aliento a aquellos jóvenes que si quieren todavía involucrarse de alguna forma en el sistema en la política y que creen que esa es la forma de cambiar la realidad de nuestros países gracias porque no vamos a Dris para esa pregunta y después a lo eficiente para terminar disculpa la falta de tiempo pero los cambios políticos más importantes en México como lo decía y yo creo que en la región no están proviniendo del establishment están proviniendo de la sociedad civil yo en México por ejemplo veo el posicionamiento político de alguien como Pedro Kumamot diputado independiente de Zapopan que ahora quiere ser senador y que llegó a la política vía la ruta ciudadana recolectando firmas sin financiamiento partidista y por no estar atado al establishment tiene mucha libertad creo que ese es el camino a seguir porque no veo dentro de los partidos la capacidad de renovación endógena la presión va a venir de fuera y yo sé que los independientes en América Latina generan y y por la manera en la que se han comportado en distintos países mucha ambivalencia en México queda claro no son la panacea no van a curar el cáncer ni el acné pero si son una cicat para revitalizar a partidos anquilosados que no apelan a los jóvenes gracias Luis Vicente bueno yo convincido completamente que quizá una de las peores cosas que le ha pasado al pueblo de Venezuela es un modelo tanto político como económico concentrador que ha destruido la economía y ha cercenado de manera muy relevante las libertades y la democracia coincido completamente con que eso es un costo brutal que hemos pagado que tenemos además casi 20 años y cada vez peor y probablemente va a empeorar en el tiempo es decir es un tema que está ahí y la economía no está destruida por ninguna sanción es decir la economía está destruida por un modelo que no sirve y que ha afectado la capacidad productiva eso está clarísimo eso no tiene discusión lo que digo es que las sanciones si empeoran eso porque eso está ocurriendo y además ahora las sanciones complican el proceso porque complican el proceso de generación de recursos porque le complican la operación a PBS a cualquiera que ella sea porque te complican no es solamente a una persona o la visa de un funcionario sino sobre todo no me refiero a la económica a las sanciones económicas tienen impacto y eso que Estados Unidos ha sido muy cuidadoso en que sean muy pero muy focalizadas pero al final de cuentas siempre se complican y probablemente se van a complicar más en el futuro esa complicación es lo que yo digo mira no es que tú ahora vas a tener una economía mala y antes estabas bien sino que ahora tienes una economía un poco peor que además tiene un responsable en la mente de la población básica que se le añade a Maduro con lo cual tú no estás ganando mucho sino más bien perdiendo en términos políticos pero en adición a lo que voy es que esas sanciones tal como han sido planteadas no han resuelto los problemas en ninguna parte donde se ha aplicado en el tiempo las únicas sanciones que han sido exitosas en el mundo han sido multilaterales y no unilaterales y han sido sanciones que se pueden revertir revertibles ¿por qué? porque tienen que ser una cosa que tú pones en la mesa para presionar la negociación de cambio si tú pones como sanción una lista de terroristas yo no puedo meterte y sacarte ni de narcotraficante meterte y sacarte las sanciones que sirven son aquellas que yo puedo negociar en la mesa porque presiono al otro a que esté dispuesto a abrir algo a ceder terrenos para el cambio esas son las que han funcionado en Irán para moderar al gobierno en otros países pero estas están probadamente en el mundo y en su experiencia no son funcionales con respecto a la negociación era una pregunta esa es una pregunta que yo también he tenido 20 mil veces no solamente la tengo en los auditorios lo tengo en mi casa a diario con mi esposa que me dice ¿cómo se va a negociar con criminales? con abusadores o sea tú no puedes negociar la verdad es que las negociaciones políticas probablemente los chilenos nos podrían explicar mucho mejor que yo lo que fueron negociaciones políticas o los colombianos lo que han sido sus negociaciones políticas y con quién tuvieron que negociar saben una cosa que es fundamental que tú no negocias en política con tus amigos con tus panas decimos en Venezuela tú negocias precisamente con los malos o con los que tú crees que son los malos o con los enemigos si los quieres llamar por otro nombre es decir tú negocias con quien tienes que negociar y aquí se va a tener que negociar con el otro actor que puede tener algo que entregar para rescatar el equilibrio yo no escojo con quien negocio claro yo puedo escoger no negociar pero la verdad hemos escogido no negociar y miren donde estamos esa es la verdad entonces yo simplemente con ese tema de mi esposa yo por ejemplo en Venezuela y en Caracas que es una ciudad muy peligrosa donde te pueden secuestrar en cualquier momento te pueden secuestrar duro o light yo saque a mi esposa del celular porque no vaya a ser que el secuestrador que me secuestre se le ocurra llamarla a ella y ella le responda yo no negocio derechos fundamentales como la libertad yo espero que negocie alguien en vez de ella para que me libere Marta un breve Marta yo quería terminar con una nota pero muy breve por favor una nota positiva 30 segundos creo que la pregunta que hiciste es fundamental yo creo que si se ven los brotes verdes México Chile en muchas partes ves jóvenes que están tratando de hacer partidos nuevos tratando de ser ángeles para dejar a los demonios detrás yo creo que eso viene hay una tremenda demanda en la región de una mejor democracia y eso es una muy buena noticia lo que está pasando en Venezuela es una muy buena noticia porque la gente quiere sacar a Maduro no se conforman con la dictadura no se conforman con la mala política y eso viene de aquellos que no votan porque rechazan lo malo entonces hay brotes verdes no hay que quedarse con la idea de que lo que nos está estamos lavando los trapos sucios en casa no en casa sino que en la plaza pública y se puede poner muy feo antes que se ponga mejor pero hay brotes verdes Just a final reflection just build it just build it Respond Points of encouragement Una última idea y lo siento que tenemos que cerrar hay mucha gente que quiere hablar pero tenemos que comenzar con la última sesión para decir un poco más en ese sentido el diálogo tiene una serie de libros acerca de la construcción de la gobernanza democrática hemos tenido algunos sobre México y otros el último tomo que salió hace un par de años fue un capítulo sobre Perú que se llama la democracia sin partidos y al escuchar todas estas presentaciones me parece que deben hacer un tomo que se llama la democracia sin partidos políticos quizás en el futuro de muchos países de América Latina deberían de examinar el caso de Perú yo vivía allí cuando se eligió Fujimori en 1990 han sido 27 años que han transcurrido y todo el mundo habla de la reconstrucción renovación de los partidos políticos y aquí estamos con Koshinsky y Fujimori y no hay nada sin embargo Perú es un país que funciona crece la economía comen mejor que en cualquier otro país de América Latina ah sí bueno perdón México sabía que Sarucán y Lázaro me iban a castigar por eso pero bueno después de escuchar a Denise y Rigo pues Rodrigo no sé si vamos a tener una democracia sin partidos este es el Perú de hoy quizás va a ser el futuro para otros países de América Latina bueno muchas gracias a Shuao Denise Marta Luis Vicente y Rodrigo por sus excelentes presentaciones podríamos haber utilizado más tiempo pero y lo siento de haber tenido que recortarlo bueno como ustedes han visto acaba de terminar esta quinta sesión de la conferencia de la CAF que ha estado dedicada a hacer un poco el análisis de lo que son los procesos electorales en América Latina teniendo en cuenta que se avecinan varias elecciones viene un ciclo de elecciones en el año 2008 elecciones en mayo en Colombia luego en julio en México también habrán elecciones en Brasil y en Chile y un poco creo que casi todos los panelistas invitados a este foro han coincidido en que hay dos factores que están rondando estos procesos electorales o que van a influir en estos procesos electorales por un lado el descrédito que tienen los partidos tradicionales los políticos y la clase política tradicional en la mayoría de nuestros países en el continente y sumado a eso también el hecho de que o como consecuencia de ello el hecho de que se presentan cada vez más candidaturas individualistas y menos candidaturas que representen a partidos políticos con programas que representen ideologías de partidos sino que son más personas que lanzan sus candidaturas de manera individual eso trae varios perjuicios como lo analizaron y lo comentaron los analistas el día de hoy algunas cifras también fueron comentadas en esta discusión Marta Lagos que es la directora de Latino Barómetro señaló que como consecuencia de estos factores que acabo de mencionarles cinco millones de votantes solo cinco millones de votantes nuevos van a participar en las elecciones chilenas en el año que viene se refirió también a la disparidad que hay en el acceso al financiamiento por parte de quienes presentan sus campañas para las elecciones hay ocho candidatos en el caso de Chile cuatro de ellos que son de tendencia de izquierda o centro izquierda y todavía no está claro cuál va a ser el panorama en las elecciones chilenas cómo va a quedar depurada esa lista de candidatos otra cifra que era muy importante mencionar en el caso chileno es que más de dos mil candidatos al parlamento son candidatos que no representan partidos sino que son ciudadanos chilenos que se lanzan a formar parte del parlamento chileno cosa que según mencionó Marta Lagos es un fenómeno nuevo en la política chilena Michael Shifter que moderó este panel le preguntó a Rodrigo Pardo que es director de Semane que fue canciller de Colombia en algún momento cuál iba a ser la discusión que iba a dominar la campaña electoral en Colombia si iba a ser la paz y el acuerdo de paz que alcanzó el gobierno de Colombia con las FARC y toda la controversia que eso ha generado dentro del pueblo colombiano o si más bien habían otros elementos a tener en cuenta y Rodrigo Pardo señaló que la paz seguirá siendo un elemento importante dentro de las elecciones el año que viene pero sobre todo la corrupción y mencionó el hecho del reciente escándalo de corrupción en donde magistrados de la Corte Suprema colombiana han sido salpicados por haber recibido sobornos sin duda varios de estos temas han estado vinculados al tema de la corrupción el hecho de que las campañas electorales estén permeadas por escándalos de corrupción en el caso de Brasil probablemente el caso tristemente más ejemplar de cómo la corrupción ha permeado todos los estamentos políticos en ese país y también se evaluó las dificultades que tienen los candidatos para poder financiar sus candidaturas sus campañas políticas y la falta de transparencia que hay muchas veces para conocer así que eso es un poco lo que hemos escuchado en este foro